Ay, se vino la rutina número 19. Ay, no me veo. Rutina número 19. Me voy a quitar esto porque hace mucho ruido. Ay, se cae de la caña. Ok, empieza a lubricar porque se viene la rutina número 19. Como te lo dije en la rutina, en la runita. En la rutina, lubrica, lubrica. Como te lo comenté en la rutina pasada. Ah, pues con eso que es difícil encontrar temas para tocar mientras hacemos ejercicio. Se me ocurrió jugar a algo. Pero no es tanto como jugar a algo, sino... ¿Cómo te lo pongo? Estamos lubricando. Sino agilizar un poco el cerebro. Concentrarnos un poco mientras hacemos ejercicio. Y te voy a explicar porque seguramente ya... Bueno, seguramente conoces el juego del Basta. Si no lo conoces, te lo explico bien rápido. No vamos a... Ay, me puse el aire. Lubrica, sigue lubricando, sigue lubricando. No vamos a jugar al Basta. Más bien... Más bien... Vamos a simular que jugamos al Basta. El Basta es un juego que se hace... Espérate, espérame, 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 espérame. Es que haz de cuenta que la vez pasada sudé un montón. Y ahora sí puse el aire acondicionado. Ahí está. Porque si no voy a empezar a sudar. Muy feo. Y bueno, sigue lubricando. Mira, ya de tanto moverme, pues ya lo ubriqué, ¿verdad? Vamos a jugar al Basta. El Basta... Bueno, no vamos a jugar al Basta. Ya me revolví todo. El Basta es un juego en donde uno... Elige... Calienta, calienta. Mira. Calienta. Elige una letra. Y de esa letra tú tienes que pensar... En un país, en un color... En un animal... Y etc. Y lo tienes que escribir. Y quien lo escriba más rápido, pues se gana esos puntos. Bueno, más o menos la idea es esa. Como obviamente no podemos estar escribiendo. Porque estamos haciendo ejercicio. Quiero que agilizamos un poco el cerebro. ¿Esto qué sirva? Que agilicemos un poco el cerebro. Entonces, mientras hacemos ejercicios... Yo te voy a... Estamos, seguimos, seguimos. Porque es una muy buena lubricación. Mientras hacemos los ejercicios, te voy a mencionar. Una letra. Y te voy a mencionar que me digas... O pienses. Lo puedes decir en voz alta. O en un país. O en un animal. O en algo. Y... Te voy a dar tiempo para que lo... Para que lo pienses. Y así agilizamos un poco el cerebro. Por ejemplo. Por ejemplo. Te voy a decir. Piensa en un país... Piensa en un país... Piensa en tres países del mundo que empiecen con la letra P. P de paloma. Entonces, piensa en tres países. De una vez, piensa en tres países. Yo estoy pensando en tres países. Y ahorita que terminemos el ejercicio... Ya te digo mis países. Y a lo mejor coinciden. O a lo mejor tú me dices... Ay, sí es cierto. ¿Cómo se me fue? Pero vamos a agilizar un poco el cerebro también. Tres países que empiecen con la letra P. P. Ok. Primer ejercicio... Ay, aquí lo tengo apuntado. Ok. Primer ejercicio. Vamos a hacer ejercicios rítmicos. Dobla una pierna. Bueno, dobla las dos. Pero dejas tirada una. Aquí. Bien. Y vamos a hacer... Aquí. Un rato. Subir y bajar. Pero rítmico. Mira. Como una ola. Y empezamos en tres. Dos. Uno. Dale. Así. Así. País con la letra P. Ahorita que terminemos te voy a decir los míos. Es más, te voy a decir uno. País. Espérame. Espérame. Muy listillo. Muy listillo. Y país con la letra P. ¿Por qué la dije la letra P? País con la letra P. P de... De Perú. Hay gente que nos sigue de Perú. De Perú. Es curioso porque a lo mejor por ahí. Alguien es de Perú y dicen. ¿Cómo es que no supe si es mi país? Y descansa y cambio de pierna. No la estira. A tu ritmo. Te recuerdo. Y dale un rato. Otra. Otro país. País con la letra P. P. ¿Por qué elegí tres? Tres son muchos. Bueno, tres. Tres países. Perú. Mira. Ah. Mira. Ya. Ya se me ocurrió uno. Te voy a dar una pista. Es. Es un país. Es el país por excelencia de donde salen todos los reguetoneros. Es una pista. Y descansa. Uf. Descansa. Y cambio. Otra vez. De una vez. Es el país donde salen todos los reguetoneros. De ahí. Otro país. País con la letra P. P. De. Ay. No puede ser. De. Ya. Ya. Es. Un idioma. Bueno. Es el país. Y descansa. Wow. Cambio de pie. Es un idioma. Que se parece mucho al español. Y en su país es. Del mismo nombre. Digo yo. Es un idioma que se parece mucho al español. Ahí están los tres países. Ya. Ya me los imagino diciendo. Fabian. Pudiste haber dicho este. Y yo voy a decir. Sí. Cierto. Y. Descansa. Bien. Estira un poco. Siempre estira un poco. Pues estira un poco. Ahora. Ahí la vamos a dejar por la letra P. Ahora me vas a decir con la letra F. Por ejemplo. F. Una fruta con la letra F. Porque dije fruta. Hay frutas con letra F. Ay. Creo que la puse difícil. Fruta con la letra F. Mientras descansas. Hay frutas con letra F. Porque no dije fruta con la letra P. Plátano. La más popular. Fruta con la letra A. Oh. No puede ser. Ya se me estaba yendo. Ya. Pero no te la digo. Porque esa es tan fácil. Fruta con la letra F. Ok. Round. Esta abajo. Otra vez. Y arriba y abajo. En tres. Dos. Uno. A darle. Un rato. Fruta con la letra F. Como es fácil. Te voy a dar diez segundos. Diez segundos. En diez segundos te la digo. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. En lo que acabamos. Mira. En lo que acabamos te la digo. Fruta con F. Fresa. Y yo creo que es la única. Vamos a cambiar. Con la otra. En tres. Dos. Uno. Échale. Ahora me vas a. Vas a pensar. En. Un animal. Con la letra. Bueno. Un animal no. Porque hay animales que existen muchos. Me vas a decir. Tres animales. Con la letra. J. 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 Tres animales. Con la letra. J. A ver. Ya. Ya me acordé de uno. Que es el más obvio. Ese está bien. A ver. Con la letra. J. Yo creo que no más va a haber uno. Creo que no más va a haber uno. Descansa. Descansa un poco. Y. Cambio. Te voy a dar diez segundos. Y te lo voy a decir cuál es. Porque creo que no más va a haber uno. No. ¿Sabes qué? Voy a decir mejor. Países. Los. Que se te vengan a la mente. Porque en ocasiones no más hay uno. O hay más. Vamos a decir. Países o animales. Arriba. Con tal letra. En este caso. Animales que inician con letra J. Te lo digo en diez segundos. Si no se te viene a la cabeza. Piensa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Animal. La jirafa. Pues es la única que se me viene a la cabeza. Jirafa. Oh. Ah no. Tengo otro. Otro. Te lo digo. Espera. Espera. Baja. En cuanto acabamos este. Te lo digo. Por si no se te viene a la cabeza. Te digo el otro animal. Y arriba. Es más. Te voy a dar pistas. El otro animal que empieza con letra J. Es. Se parece a las panteras. Se parece a los leones. Pero en México hay muchos. De hecho es un animal protegido. En México es un animal protegido. Al sur de México. En Chiapas. Es un animal protegido. Y de hecho tenemos un equipo de fútbol. Con ese animal. Tiene manchas. Te lo digo. En tres. Descansa. Uf. No sabes. El jaguar. El jaguar. Jaguar. Y no sé si hay otro más. Bien. Por lo pronto este ejercicio. Ahí la dejamos. Vamos con el otro. Como son ejercicios rítmicos. Si son un poco más. Acelerados. Si tienes la necesidad de descansar. Un poco. Ponle pausa. Y tomas un poco de aire. Y descansas. Del lado es el otro. Ahora. Lo próximo. El próximo. Adivinanzis. Adivinanza. Me vas a decir. Me vas a. O vas a pensar. El ejercicio es este. Mira. Un ratito. Pero estás descansando. El próximo. Nombre de persona. Claro. O todos los nombres de persona. Aquí sí tienen que salir muchos. Vamos a elegir un nombre difícil. Por una letra difícil. Creo yo. Una letra difícil sería. La K. La K. Ok. Nombre de persona. Con la letra K. Pero no me salgas con esos nombres. Es kamikaze. No. No. Espera. Tu nombre. Popular. Porque hay unos nombres bien inventados. Y en español. ¿Por qué? Porque es en español este canal. Empezamos en tres. Tres, dos, uno. Dale. Un rato. Nombre de persona con la letra K. De hecho se me vienen las mujeres. Tres, tres, dos. Tres, dos. O el dos nomás se me viene en la cabeza. Descansa. Uf. Y te vas a girar de una vez. Ay, quiero estornudar. Me pegó el aire. Ay. Me pegó el aire encima aquí. Se me vienen en la cabeza dos nombres. Ponte para el otro lado porque vamos a voltear. Vamos a hacer de este lado. En tres, dos, uno. Échale. El primer nombre te lo voy a decir. Más popular. Carla. Carla. Y. El segundo nombre. Porque ya te di chance de pensar. Que se me viene en la cabeza. Tres, dos, uno. Descansa. ¿Ves? Es algo sutil, suave. Y cambiamos. Hacia el otro lado. De hecho esto de cambiarnos de un lado a otro. También es parte del ejercicio. Porque nos mantenemos en movimiento. Porque igual me puedes decir. Fabian. Y si lo hacemos todo de un lado. Y después cambiamos. Estamos aprovechando todo. El otro nombre que se me ocurrió fue Kenia. Kenia. Keila. También. Y ahí te lo dejo. Porque creo que de hombres no. En tres. Dos. Uno. ¿Sabes qué? Si te sabes de hombres. Compártelo para los demás. Porque. Según yo. No se me viene ningún nombre de hombre. Si. Si vives en otro país. Y conoces nombres. De otros idiomas. Pues ponlo a lo mejor y. Es interesante. Y descansa. Y nos giramos. La letra K quedó ahí. Ahora. Vamos a. Me vas a. Me vas a pensar. Que tu. Que tu cerebro se agilice un poco. Mientras haces los ejercicios. Este lado. En tres. Dos. Uno. Arriba. Me vas a decir. Con la letra. Fácil. Mira. La letra S. La letra S. Con la letra S. Piensa. En. Y. Descansa. Bien. Bueno. Ahorita que estamos. Con lo de la alimentación. Letra S. Comidas. Con la letra S. Comidas. A mí se me ocurre. Solamente una. Y esa. No sé. Si es. De México. O. Si es. De otro lado. Creo que si es de aquí. Pero me encanta. Dice comida. Me gusta. Me gusta. Ahorita te la digo. Ok. Y. No. Espérame. Descansa. Porque empezamos aquí. Bien. Descansa un poco. Ay. Se está poniendo intenso esto. Intenso. Con la letra S. Bueno. Te lo digo. Porque en realidad. En realidad. Hay tantas que. Que yo soy malo. Para las comidas soy malo. Yo. Yo. Así como me siento. Como y a Dios. No soy muy amante. Del. De. De comer. A mí. Yo como. Y ya. Hay una comida aquí. Que se llama. Salpicón. Con S. Digo yo. Con S. Ni con Z. Con S. Salpicón. Que es como. Como muchas. Como carne. Bueno. Te voy a quedar mal. Porque yo sé que es como. Es carne. Preparada. Con un tipo de jugo. Hazle. Hágale. Hágale. En tres. Dos. Uno. Dale. Es como carne. Pero. Pero. Pero lleva un jugo especial. Y a su vez lleva. O está revuelto. Con. Verdura fresca. Hablo de. Calabaza. Aguacate. Descansa. ¿Qué más lleva? No sé si lleva papa. Bueno. Un montón de. Como. No es ensalada. Pero es verdura fresca. Cocida. Pero bueno. Ya te lo revolví todo. Pues búscalo por ahí. Por Google. Por Google. Y te va a salir salpicón. Y es de mis favoritas. Y se lo. Se come uno con tostadas. Así los salpicones. Ah. Ah. Ya. Ya. No tenemos que hablar de comida. Y sobre todo. No tenemos. Bueno. Es que. El salpicón. Es un alimento sano. Nomás no le eches mucha sal. Y empezamos en tres. Dos. Uno. Y es la última que vamos a hacer. Para cambiar del ejercicio. Dale. Ahora vas a pensar. Con la letra. A. A de Alberto. Me vas a decir. Es más. Países. Otra vez. Todos los países que se te vengan con la letra A. Letra A. Descansa. Todos los países que se te vengan con la letra A. Bueno. Se me vino. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Me da risa porque a alguno le va a pasar. A alguno le va a pasar eso. Ahí se van a dar cuenta. Ok. Descansamos de este ejercicio. Estira un poco. ¿Qué sigue? Ah, sí. El próximo ejercicio es este. No lo hagas. Te lo voy a explicar. Pero quiero que descanses. Vas a estar así. Y bueno. Aquí te puedes recargar un poco. Porque si no te vas a caer. Y en lugar de hacer esto. Quiero que hagas como. Como rodillazos. Rodillazos. Pero ritmo. Pero descansa. Aquí descansa. Países con letra A. Tengo que mencionar este país. Hay muchos. Hay muchos que siguen este canal de este país. Por si no se te ocurrió. Argentina. Cuéntame si tú eres argentino. Y dijiste. ¿Cómo es que no se me ocurrió Argentina? Y así le hace. Conocidos muchos argentinos tengo. Otro país. Argentina. Argentina. Bueno. El que menos se les va a ocurrir. Es el tercero que voy a decir. Pero Argentina. Y uno de los países más poderosos. De las gentes. De. Gente. País bonito. Es un país bonito. Que no le fue muy bien en su historia. Pero es un país muy bonito. Que no hablan español. En ese. Te voy a dar una pista. En ese país. Hablan alemán. Y no te voy a decir cuál es. Siguiente ejercicio. El mismo. Bueno. No el mismo. El que te había comentado. Y el tercer país. Que se me vino a la mente. Tampoco hablan español. Hablan armenio. Hablan armenio. Creo que así se llaman. Es más. Digo yo. No me regañen. A lo mejor. Y no hablan. No existe ni ese idioma. No. Sí. Tienen que hablar ese idioma. Argentina. Armenia. Y el tercer país. Es un país. Que no te voy a decir cuál es. Pero hablan alemán. Si lo sabes. Me lo escribes. Ejercicio de rodilla. En 3, 2, 1, dale. Eso. Espera. Me acomodo bien. Porque estaba mal acomodo. Ahí está. Y rodillazos. 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 Próxima letra. Próxima. ¿Qué letra? ¿Qué letra? A ver. ¿Qué letra? Una letra. La letra E, aunque es vocal, es complicada. Letra E. Vas a pensar en cinco cosas que terminen con la letra E. Que la última letra sea la letra E. Cinco cosas. Por ejemplo. Came. Mentira. No se llama. Y descansa. Vamos a cambiar de pierna. Esto es cama. A ver. Cinco cosas que terminen con la letra E. Cinco cosas. Oye, no se me ocurre ninguna. Bueno. Pierna. La otra. En tres. Dos. Uno. Échale. Cinco cosas que terminen. Al menos te tengo que decir dos. Antes de que acabemos este ejercicio. Letra E. Pero que terminen. Acuérdate. Ah, está más difícil, ¿no? Está más complicado encontrar cosas que terminen a que empiecen. Y descansa. Uf. Aquí descansa un poco porque ya vienes un poco. Estamos un poco aceleraditos. De una vez volteate. Porque vamos a dar otro round. Pero volteate. Cosas que terminen con la letra E. E. No puede ser. A ver. Panel. No. Foco. Aire. No es cosa. No es una cosa. Hablo de cosas materiales. Cosas que se tocan. Cosas. Bueno. Materiales de ese tipo. Que se venden. De esas cosas. Con la letra E. Con la letra E. No. Pues les quede mal. Bicicleta. Con la A. Cuadro. Marco. Repisa. Cortina. Flore. Flore. Una flore. Una flore. Bueno. También en los que tengan un idioma. Un lenguaje que no utilicen mucho la S. Al final no se vale. Tienen que terminar con la E. Rodilla. En 3, 2, 1. Dale. Que termine con la letra E. Oye. Aquí me voy a quedar pensando. Bote. Bote. Esa es una. Bote. 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 Dale. Dale. A ver. Pluma. Pizarrón. Control. Bolsa. Pelota. Descansa. Y cambio. Bueno. No más bote. Bueno. Fabian. ¿En qué estás pensando? Esta rutina me voy a quedar traumado. Porque. Fíjate que es muy bueno. Te digo. Este tipo de. Son juegos. Obviamente. Pero son juegos que te ayudan. Este tipo de juegos. Yo los utilizo mucho. Cuando estoy en terapia. En ocasiones. Que no hay mucho de qué hacer. Y todo. Y yo sé que necesitamos distraernos. Por cierta circunstancia. Pues se utilizan estos juegos. Este juego es terapéutico. Porque te distrae un poco. De lo que te tiene ahí. Amaniatado. De esas cositas. Que te tienen ahí con el pendiente. Por ejemplo. Si tú. Y descansa. Por ejemplo. Si estás con un niño. Y está el niño aburrido. Ahí. Tú ponle este juego. Y los niños son competitivos. Y le va a encantar. A ver. A ver. Pepito. En México. Son pepitos. A ver. Pepito. Piensa una cosa. Y así. Bien. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. Vamos a hacer. Las lagartijas. Que hemos estado haciendo. Anteriormente. Aunque no hemos hecho brazos. Pero. Igual. Mueve un poco mientras. Para prepararnos. Para. Para hacer brazos. Porque. Las rutinas. Así las. Las estoy haciendo. Para que. Hagamos mucho de algo. Y de repente. Hagamos un poquito de lo otro. Que en este caso es brazo. Para. Para mantenernos activos. En todo el cuerpo. Bien. Mira. Ah. Hace esto un rato. Porque vamos a hacer lagartija. Un ratito. No. Pues me rindo. Cosas con la letra E. A ver. También. No se vale buscar. No. Ay. Pues yo me sé mucho. Si vas a buscar por internet. No. No. Eso es trampa. Se te tiene que ocurrir. Y con la letra E. Me rindo. Vamos a cambiar de letra. Sabes que no es la letra. Es que. Que termine. Animal. Que empiece con L. Elefante. Chiste viejo. Chiste viejo. Vamos a hacer las lagartijas. Te las recuerdo. Telas recordation. Que yo lo hago con el puño. Porque me duele la mano si hago esto. Pero tú hazlo. No tú hazlo así. O como te sientas cómodo. Bien. Nos colocamos aquí. Y vamos a hacer así. Uno. Si te das cuenta. Cada vez me bajo más. En las rutinas pasadas. Hacia. Poquito. Y después hacia un poco más. Ahora me estoy bajando un poco más. Pero estás descansando ahorita. Mientras. Vas a pensar. En una. A ver. Deje país. Colores son muy poquitos. Por eso no te quiero decir colores. Y nombres de personas. Frutas y verduras. Ok. Esta. Esta es fácil. No es fácil. Esta es. Personaje famoso. Esperemos que todos lo conozcamos. Personaje famoso. Que. Termine con la letra. N. N. Que termine con la letra. N. Personaje famoso. N de nación. N de nopal. Personaje famoso. Y. Empezamos en tres. Dos. Uno. Dale. Uno. Dos. Si no quieres llegar hasta abajo. No llegues. Haz bien poquito si quieres. Puedes llegar aquí nomás. Pero dale. Dale. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansa. Sylvester Stallone. No pero. Ese es personaje de Hollywood. Pero ese. El de Rambo. El de Rocky. Pero ese termina con E. No con N. La pronunciación termina con N. Porque ese es Stallone. O entonces. Personaje. Famoso que termine con N. Oye. Se supone que. Yo debía. Yo debía. Yo debía haber estado preparado. Pero. No quise anotarlas. Porque. Yo también quería ser parte de este juego. Caí en mi propia trampa. Ya descansamos. Segundo round. Échale. Nos colocamos. Para empezar en tres. Y dos. Y reviso. Y uno. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Uno. Dos. Descansa. Te recuerdo que estas son poquitas. Estas son poquitas. Nomás como para. Continuar con esto que llevamos en las rutinas pasadas. Estas son poquitas. Guau. Ok. Va a faltar un último ejercicio. Que. Que si es. Es nuevo. Es nuevo. Te lo voy a mostrar. Pero. Es bien poquito. Es bien poquito. Porque. Ya después lo vamos a hacer más intenso. Bien. Te lo muestro. Mientras piensas. Oye. Qué difícil se está haciendo este. Este basta. Bueno. Con letras. Con la letra C. La C de casa. Me vas a pensar. En. Cinco cosas. Que inicien con letra C. Como. Fácil. Como. Pues. Pues. Con letra C. El. 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 Ahorita te digo. Ando bloqueado ahora. Mira. Mira. Ejercicio. No. No necesitas. Aquí estoy. No necesitas verme la cara. Pero. Esta es la posición. Y de aquí nos vamos a levantar. Hacia. Arriba. De repente. De repente. El ejercicio es. Con las manos así. Y nos levantamos. Y bajamos. Pero bajamos despacio. Si no puedes hacer. Aquí estoy. Si no puedes hacer esto. Busca la forma. De hacerlo un poco menos. Por ejemplo. Te puedes colocar aquí. Unas almohadas. O si no llegas hasta abajo. O un soporte. Que no te lastimes los pies. Para que estén nomás aquí. Aquí. Bien. Cosa con la letra C. Muchas hojas. Ahí está. Muchas hojas. ¿Qué? Muchas hojas. Hacen un cuaderno. Letra C. Ahí va una. Cartones. Es otra. Vamos a empezar. Aquí estamos. Hola. Aquí estoy. Aquí estamos. Y arriba. Uno. Dos. Tres. Vamos a hacer. Siete nomás. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. No más era para mostrártelo. Obviamente hicimos poquito. Ay. Pues ya. Ahí te encargo que me escribas en todas las cosas que me equivoqué. O que no. No se me ocurrieron tantas palabras. A ver. Con la letra C. Creo que me. Creo que. Letra C. Cartón. Cuaderno. Clavos. Clavos. Etcétera. 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 Te veo en la rutina número. Te veo en la rutina número veinte. Ya nos quedan once. Adiós.